Carlos Fernando Galán, CNE, estudia demandas sobre su candidatura que cambiaría el rumbo en las elecciones. El Consejo Nacional Electoral, CNE, aceptó la demanda de José Gregorio Monte, quien argumentó que Galán, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, debió cumplir con su periodo como concejal de la ciudad. Carlos Fernando Galán es el candidato a la alcaldía de Bogotá que cuenta con más posibilidades de ganar la contienda electoral por el segundo cargo público más importante del país. Pero este jueves 14 de septiembre se conoció el auto por parte del CNE, en el cual acepta la demanda de revocatoria a su candidatura, interpuesta por el señor José Gregorio Monte. El auto manifiesta conocimiento y disposición por parte del Consejo Nacional Electoral para revisar el argumento expuesto por el señor Monte, en el que manifiesta que no hay candidato a la alcaldía de Bogotá, debió cumplir con su periodo como concejal de la ciudad, después de haber tenido ese derecho de oposición a la actual administración, al quedar segundo en las elecciones de 2019 cuando también era aspirante a este cargo. De igual manera, Carlos Fernando Galán y el partido que avala su candidatura tienen plazo máximo de un día después de ser notificados para presentar su contraparte a la demanda en la cual piden que su candidatura sea revocada. César Augusto Lourdes y Maldonado es el magistrado oponente de esta demanda y será también el encargado por parte del CNE de esclarecer todo este tema que deja hoy en vilo la candidatura de Carlos Fernando Galán con la alcaldía de Bogotá. De igual forma, se espera que Galán y su partido se pronuncien y opongan ante el CNE la documentación solicitada por el magistrado, la cual está expresa en el auto que emitió la entidad.